este lugar es una es una capilla una ofrenda hacia la señora santa muerte muy milagrosa ahorita se está remodelando porque pues como todo bien merecido porque así como nos regala pues también quita en su momento pues dios nos da la vida y es la que nos lleva mucha gente viene le trae se trae ofrendas flores veladoras de lo milagrosa que es tienen los siete colores correspondientes a lo que es el color blanco de la paz el rojo del amor el dorado del dinero tiene que ver mucho con la vida cotidiana simultáneamente y cada diariamente pues ahora no les tocó pero fue ayer inclusive casi toda la semana ha venido grupos norteños la banda a traerles sus ofrendas milagrosas que ella hace en su momento igual nosotros yo lo hago de corazón porque estoy bien agradecido con ella principalmente por por lo que estoy viviendo y la vida digna que tengo por la gente le trae dulces le trae mazapanes duvalines le trae veladoras mucha gente le trae depende de su necesidad le trae veladoras de colores hay una gente que le trae la veladora de siete colores que gente que pide mucho no pero pues hay gente que le trae la morada hay gente que trae la verde gente que trae la blanca inclusive nosotros diario le prendemos su veladora nosotros tres somos yo por lo menos yo sí soy débuto de ella diariamente soy débuto de la santa muerte hay el trabajo que estamos haciendo lo hago de corazón y de buena manera y de buena gana ahorita ya va avanzado el trabajo y falta mucho por ojalá y sea la vuelta ya que esté un poquito más avanzado para que vea la determinación tiene más o menos alrededor de seis años no estaba igual pero pero está poco a poco ha sido remodelando yo he sabido que cordialmente se ponen las salidas de la carretera por un bloque en el cruce y la que es la entrada del collonqui la carretera sanalona se pone porque la que nos cuida y nos guía por el camino mucha gente que viaja que sale que entra pues viene y se para para que pedirle que en el camino pues no vaya a pasar nada realmente que la que anda detrás de nosotros todo el tiempo pero pero si la gente pues se baja y agradecerle que le vaya bien el camino por la familia inclusive hasta por uno la gente que cree en dios también creen la muerte porque pues la muerte de criado es fue creada por dios entonces es parte de la vida cotidiana como le digo dios nos da la vida y ya no la quita que pasen por aquí que estamos en la entrada de carretera sanalona entrar al collonqui en el puro cruce es la santa muerte siete colores muy milagrosa que vengan y la visite que le traigan sus ofrendas su veladora ella como todo cuando uno hace una promesa y la cumple ella también te cumple todo lo que usted le promete también